El pueblo es la víctima. Las condiciones de seguridad que prevalecen en El Salvador hoy en día han llevado a considerar la necesidad de decretar un estado de excepción para enfocar mejor los esfuerzos por contrarrestar el accionar delincuencial. Por supuesto, se han levantado opiniones a favor y en contra. Algunos que agregan valor al análisis y otros que simplemente tratan de sacar provecho del enojo y la frustración que impera en la opinión pública. Lo que sí es cierto es que una decisión como la de decretar el estado de excepción no es fácil para un país como El Salvador. Primero, porque El Salvador ya sabe lo que significan este tipo de medidas instrumentales, la cual en sí misma solo ofrece ciertas facilidades para las operaciones de seguridad de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, pero no garantiza que se va a desmantelar la capacidad de operación que tienen las estructuras criminales. No sería conveniente atribuir a esta medida la solución total de un problema tan estructural y complejo como el que se experimenta en la sociedad salvadoreña. No se debe ilusionar demasiado a la población con esta medida. Segundo, porque el estado de excepción no asegura la efectividad de los organismos de seguridad del estado. Los planes para que sean efectivos siguen necesitando toda la experiencia y capacidad de quienes diseñan y toman decisión acerca de la seguridad en el país. Por ejemplo, un error sería la implementación de una medida que encierre más a la población civil y no sea capaz de alcanzar a los grupos criminales quienes de por sí ya funcionan al margen de la ley. Un tercer riesgo es que los mismos organismos de seguridad del estado estén permeados por la criminalidad y que entonces algunos miembros infiltrados en la fila del estado mismo lo aprovechen y lo usen para consolidar su control sobre los territorios, aprovechando la vulneración de garantías que estarían expuestas las personas en general. Por ahora, la medida goza del consenso de los tres poderes del estado. Esto es fundamental, porque frente a una decisión de tal magnitud, los tres poderes del estado deben ser corresponsables, de modo que, frente a los riesgos derivados de su implementación, no vayan a enfrentarse después en un ejercicio de desgaste y señalamientos. Los partidos políticos deben respaldar la implementación de esta medida con la suficiente claridad, previa a una discusión lo suficientemente seria para definir todos los aspectos que implica dicha medida. También el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana debe ser protagonista en la discusión para asegurar el respaldo de las instituciones que representan a la sociedad civil. Sobre todo, el llamado debe ser a que la implementación de un estado de excepción no se convierta en un mecanismo de vulneración de las pocas garantías políticas alcanzadas por la sociedad salvadoreña, para la violación de derechos humanos o para dar paso a la persecución política partidaria. No se debe olvidar, el pueblo es la víctima y no tiene la culpa de que nunca se hayan adoptado medidas suficientes para su desarrollo pleno. Cualquier medida debe ser a favor de quienes son las verdaderas víctimas de la situación, la población más vulnerable de El Salvador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!